Hay bendiciones reservadas con tu nombre. Si buscas la protección del Señor y lo honras, Él derramará sobre ti bendiciones que tiene reservadas con tu nombre. Hay cosas específicas que están asignadas a tu vida. Da gracias a Dios cada día por ello. En el Salmo 31, versículo 19 dice Que grande que es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. La bondad de Dios es tan grande que ha reservado para nosotros bendiciones que son derramadas en abundancia sobre los que buscamos su protección. Aún si sientes que has fallado al Señor por haber cometido ciertos pecados o errores de otro tipo, el Señor no aparta su bondad si le temes y buscas su protección. Cuando el Señor se apareció a Pedro en su barca, le pidió que tirara de nuevo la red. Y a pesar de haberlo hecho varias veces, en esa ocasión le dio una enorme cosecha de peces, ya que esa bendición estaba reservada para Él. Aunque veas tus redes vacías, hay un momento donde esa bendición reservada se manifestará en tu vida. La bondad del Señor está guardada con tu nombre. Cuando Abraham recibió la promesa, luego cometió un grave error, tener un hijo con su criada. Sin embargo, siguió creyendo y honrando al Señor, por lo que la promesa siguió en pie y al final llegó su esperado hijo Isaac. Nadie puede robarte estas bendiciones reservadas, ya que tienen el nombre de los que le temen, honran y buscan su protección. Oremos así, Padre Celestial, te doy gracias en este día, porque tienes bendiciones reservadas para mí que nadie me las puede quitar. Me arrepiento por todo pecado. Límpiame para que dé más fruto en tu nombre y obtenga mi gran cosecha. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.